No vas a ninguna parte. Te lo prohibo. No vas a exponer tu vida bajo ese aguacero. Lo siento, mamá, pero ya lo decidí. Voy a ir a buscar a Esmeralda. Ay, el amor, el amor tiene cara de horror aumentada. Mariano, por favor, no es momento para tus cirugías. Nosotros tenemos una casa segura, pero la pobre Esmeralda debe estar pasando trabajo y quizás hasta se le cayó la casa encima. No es problema de nosotros. Mi deber es proteger a esta familia. Bueno, y mi deber es protegerla a ella. Pablo. ¡Pablo! Esa maldita cuatro patas me está robando a mi hijo. No, más bien, se lo robó desde que era un niño. Pablo está enamorado y todos tenemos que entenderlo. Y la odio con todas mis fuerzas. ¡No cuidamos, no cuidamos! ¿Dónde me llevan? ¿Dónde está tu hermano ahorita? ¿Con ella? Está lloviendo fuerte y yo me sentiría más tranquila si toda mi familia estuviera bajo este techo. ¡Nuestro techo! Pero no. Pablo está en peligro. Adoro a mi hijo. Si algo le pasa, no podría soportarlo. No podría vivir un solo día más. Si a mi Pablo le pasa algo. Voy a llevar las cosas a la camioneta, señorita. Sí. Ah, ahí viene su hermano Pablo. ¿Pablo? Hermano. ¿Qué pasó, hermanita? ¿Vas a ver a Esmeralda? Sí, sí, quiero ayudar en lo que pueda. No sabes en lo que quedó convertir el lugar donde vive. Me imagino. Mira, recogí algunas cosas para que les lleves. Hay de todo un poco. Cosas que, me imagino, les pueden ayudar en algo. Yo diría que mucho. Muchas gracias, hermanita. Gracias en nombre de Esmeralda y de toda su gente. Venga. Voy a llevar las otras cosas. ¿Quiere que lo acompañe, joven? No, no te preocupes, Omar. Yo me encargo. Hermanita, es una pena que el resto de nuestra familia no sea como tú. ¿Cómo te atreves a traer esta gata a mi casa? Mamá, ¿qué no me oyes? Dije, fuera. Mamá, por favor. Cállate. ¿Qué le pasará ahora a mi mamá? Que se largue de mi casa. Fuera. Fuera, madre. Suélteme. Suélteme. Que no soy ni su hija ni nada suyo para que me esté jalando. Claro que no. Fuera. Fuera de aquí. Mamá, por favor, baja la voz y no trates a Esmeralda. ¿Qué te está pasando? No, ¿qué te pasa a ti? ¿Me lo preguntas después de lo que estoy viendo? Está muerta de hambre. Sentada a mi mesa. Si yo estaba aquí sentada es porque su hijo me trajo y me dijo que lo hiciera. Él me invitó un taquito, nada más yo no vine sola. ¿Cómo es posible, Pablo? Mamá, por favor. Es el colmo, Pablo. Tú y Virginia van a llenar esta casa de por dioseros. A mí no me digas así porque yo tengo un trabajo. Vendo lotería para el señor del kiosco. ¿Qué esperas? ¡Lárgate una buena vez! No, mamá. ¡Lárgate! La Esmeralda no se va. Ah, ¿me desafías? Sí. ¡Somos una familia, por Dios santo! No podemos tratarnos así. ¡No podemos, mamá! Virginia, cállate. Si estoy aquí es porque Pablo me trajo para que comiera. Yo le he probado bocado en todo el día. Pero usted no hace nada más que insultarme y decirme en gritos que me vaya de su casa. Y te tienes que ir. Pero ya. ¡Lárgate ahorita, mamá! ¡Ya cálmate! ¡Lárgate! ¡Cálmate! ¿De verdad tienes hambre, Esmeralda? Sí, señorita, de verdad. Cuando estallé a la casa con la Yuya y no he tenido tiempo de comerme ni siquiera un traguito de sal. Estoy de acuerdo con Pablo. Que se siente y coma. ¡Claro que no! ¿Estás aquí, Verónica? Sí. Sírvele, Esmeralda, todo lo que quiera. Enseguida. ¿Cómo que tú también te atreves a quitarle autoridad? María, mamá, ya sabes cómo soy y esto es cuestión de humanidad. No todos los humanos andamos por la calle recogiendo por dioceros para meterlos a nuestra casa. Pero como no te quieres ir por las buenas, te sacaré por las malas. No, 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 mamá. Si me quedé callado fue esperando que entrara sin razón. Pero veo que no. Te pido que dejes en paz, Esmeralda. No te preocupes, mamá. Me la llevo de tu casa. ¡No, tú te quedas! ¿Y dejaré ir sola? Nunca. Vamos, Esmeralda. Vamos. Mamá, ¿estás ahí? ¿Cómo sabes que soy yo? Tu perfume. Ah, vale. Y la verdad, el resentimiento que me tienes desde ayer se siente en el aire. Estoy enojada contigo con justa razón. Eres injusta, mamá. Me quitaste autoridad delante de esa pelada. Mamá, por Dios. ¿Escuchaste cuando dijo que tenía hambre? Un bocado de comida no se le viene a nadie. No se lo hubiera negado. Si Pablo lo hubiese llevado a la cocina. Ese ingeniero es muy joven para entender las malas mañas que tiene esa gentuza. Esa estuvo aquí para ver a detalle lo que tenemos, para regresar en otro momento con una banda de rateros y robarnos. La falta de juicio de Pablo nos pone en peligro a todos. Esmeralda tiene derecho a abrir aquí por ser la chica que Pablo quiere. No te atrevas a repetir esa locura. Pablo se casará con Mónica. Como que me llamo Lorenza Martínez Negrete. Mi amor, aunque me tengas que esperar mucho tiempo, no te cansarás. Y aunque tuviera que esperarte toda la vida.